Música Próroga de la ley de víctimas pasa a último debate en el Congreso. Gobierno cumple sentencia de restitución con entrega de viviendas a víctimas de caldas. Familias restituidas de Nariño exportarán café especial a Estados Unidos. Música Bienvenidos a NotiRestitución, el espacio donde encontrarán toda la información acerca del avance del proceso restitutivo. Comenzamos. Iniciamos con noticias muy importantes porque la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto que busca prorrogar la ley de víctimas y restitución de tierras. Esta iniciativa, que en la Comisión Primera fue aprobada por unanimidad, busca prorrogar por 10 años más la vigencia de la ley 1448. El proyecto de ley pasará a último debate en la plenaria del Senado, donde los congresistas decidirán el futuro de esta legislación que desde el 2011 ha dispuesto medidas de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas de la violencia, y que creó un procedimiento legal para restituir la tierra a las víctimas de despojo y abandono forzado. La unidad recepciona y tramita las solicitudes de las víctimas, valida esa solicitud y la remite a los jueces para que sean ellos con su criterio los que definan si hay lugar o no a la restitución como principal medida de reparación. Hay otra serie de medidas que le van a permitir a ese beneficiario en restitución que es reconocido por la justicia, tener una actividad productiva lícita a través de proyectos productivos, hay solución de vivienda, hay la provisión y la prestación de servicios públicos en los territorios. Y el Banco Agrario entregó viviendas a beneficiarios del proceso restitutivo de la vereda El Congal en Samanacaldas. Cumpliendo las órdenes de una sentencia de restitución de tierras, el Banco Agrario entregó 17 casas a igual número de familias, que hace 18 años vivieron los hostigamientos de grupos armados ilegales que quemaron sus viviendas. Además, gracias a la política restitutiva, la unidad de restitución de tierras entregó recursos para la implementación de proyectos productivos. Y la gobernación de Caldas está a punto de finalizar la construcción de la escuela, avanza con las obras del sistema de acueducto y alcantarillado y construyó vías de acceso. Nosotros las familias de Tancur tenemos como primera medida el café, segundo tenemos el ganado, tercero tenemos frijol, yuca, plátano. También ahorita les estoy apostando a una alianza con cacao y está muy bonito, ya va para producción, entonces estamos muy contentos. Y el café cultivado por familias nariñenses que recuperaron sus predios tras la violencia llegará a Estados Unidos. Familias caficultoras del municipio El Tablón de Gómez comercializaron 10.000 kilos de café que serán distribuidos en Estados Unidos por la empresa Atlantic Specialty Coffee. Esta compañía tiene una trayectoria de más de 20 años y se dedica a la compra y distribución de cafés verdes descafeinados, convencionales y sostenibles de la más alta calidad. Y trabaja con cooperativas y empresas exportadoras para identificar los mejores cafés en el mundo. Este acuerdo comercial también se dio gracias a Condor Specialty Coffee, empresa que enviará el grano a Norteamérica y que en los últimos meses participó en el envío de 26.600 kilos de este café a Inglaterra. Somos un enlace que permite que los caficultores y los tostadores tengan una relación mucho más cercana y el caficultor sea quien recibe un valor agregado por este producto. Nosotros como compañía estamos buscando una sostenibilidad económica para estas familias que han sido víctimas del conflicto armado y han tenido que pasar muchas dificultades. Y así llegamos al final de Noti Restitución, el informativo de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado que están transformando sus vidas y aportando a la reactivación del campo. Gracias.